La ilusión monetaria que comienzan a vivir los trabajadores a nivel nacional por el anuncio del presidente Guillermo Lazo que aumentará en 25 dólares el básico para el 2022. ¿Qué es la ilusión monetaria y qué hay detrás de este aumento significativo? Aquí te lo cuento. Hola amigos, amigas de la ciudad al día. Espero que se encuentren súper bien y este anuncio lo tomen con bastante cautela tomando en cuenta estos detalles. La ilusión monetaria es un término utilizado por Keynes en donde afirmaba que la clase trabajadora vivía esta situación, en donde la conducta de estos trabajadores estaba determinada en mayor medida por el salario nominal, es decir, la cantidad de dólares que terminan recibiendo al final de un mes y en menor medida por el salario real, es decir, el poder adquisitivo para efectivamente poder comprar bienes y servicios con el sueldo que recibes. Eso es lo que termina pasando o va a pasar en el transcurso de este tiempo hasta que los trabajadores tengan en cuenta lo que termina provocando este aumento de 25 dólares. Porque obviamente todos mencionan y dicen, ok, el salario aumentó, pasó de 400 dólares a 425. Es decir, nos estamos fijando solamente en un salario nominal, en la cantidad de dinero que vamos a recibir. Pero no nos estamos dando cuenta de lo importante, el salario real. Es decir, con ese dinero que yo recibí, ¿cuántas mercaderías, cuántos bienes y servicios yo puedo comprar? ¿En verdad puedo comprar más o me sigo manteniendo en el mismo nivel de compra? ¿O caso contrario, disminuí mi nivel de compra con el nuevo sueldo? ¿Para qué o qué? Por otro lado, aumentar el salario básico para los gremios de los trabajadores será una victoria porque obviamente considerarán que era lo propio, lo justo, lo que tenía que cumplir el presidente porque fue una oferta en campaña. Pero esta oferta termina respondiendo a más a los intereses políticos, a la estabilidad política del gobierno que a objetivos económicos que debería tener nuestro país. Al momento que suban los salarios de los trabajadores, varias empresas van a poner en discusión los costos y beneficios que les conllevarán contratar a más personal con un mayor nivel de sueldo. Obviamente, muchas empresas comenzarán a analizar la idea de suplantar la mano de obra humana por una maquinaria que te permita obtener mayores resultados en menores tiempos. Que eso, obviamente sabemos, la mano de obra tiene un límite. Que tú como trabajador tienes un límite, tienes una jornada laboral, tienes un horario de almuerzo, tienes horas de descanso, horarios de vacaciones y que la maquinaria pues obviamente le podría dar mejores resultados al trabajador frente a la situación que estamos viviendo. Debemos también tener en cuenta que la cifra del salario básico unificado sirve de referencia para establecer infracciones de tránsito, pensiones alimenticias, ordenanzas municipales, regulaciones laborales, aportaciones al seguro social. Esto también conlleva que salga más dinero de nuestros bolsillos. Al afiliado le corresponde pagar una tarifa al IES de su salario, el 9.45%. En el 2020, como sabemos, el sueldo es de 400 dólares. Si multiplicamos por este 9.45%, el trabajador estaría aportando al IES 37 dólares aproximadamente. Para el 2021, con el aumento del básico, 425 por el 9.45%, el trabajador estará aportando al IES aproximadamente 40 dólares. Es decir, tenemos un leve incremento, pero que si esto sumamos por los miles de trabajadores que están afiliados a la seguridad social, pues ya la cantidad suma obviamente. Sin cinturón de seguridad, en la ciudad de Quito, tu multa es de 60 dólares. Para el 2021, como el básico, aumentó a 425 y si multiplicamos por el 15% que menciona la ley, que será la multa a quien conduce sin cinturón, ya tendrás que pagar casi 64 dólares. Lo único que entendí fue, pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. De otra forma, podemos comenzar a entender con estos pequeños ejemplos y con lo que les mencionaba de la ilusión monetaria, es que la situación no va a terminar dando mayores resultados a largo plazo. Únicamente veríamos beneficios a corto plazo en donde se incentivaría, por ejemplo, el consumo, porque obviamente hay más dinero en los bolsillos de los trabajadores que conllevaría a que hagan más compritas, pero tarde o temprano todo se va a terminar pasando a los precios y eso termina provocando una inflación. Para poder definir el precio de venta de cualquier bien o servicio, tenemos lo que son costos fijos y costos variables. Dentro de los costos fijos, los empresarios ya tienen contemplados los sueldos y los salarios de sus trabajadores. Pogámonos a pesar de una empresa que ya tiene sus 20 trabajadores estableciendo un salario de 400 dólares. Entonces obviamente realiza los cálculos necesarios para poder establecer cuál es el precio de venta, en donde todos sabemos el empresario busca obtener obviamente un margen de ganancia del producto o del servicio que está ofreciendo. Lo que termina pasando para este empresario que vende algún producto, si aumenta uno de los costos, tiene dos salidas. La primera, disminuir su margen de ganancia para mantener su costo y mantener su precio y no ver afectaciones en los volúmenes de producción en la cantidad demandada. Pero obviamente el empresario no querrá disminuir sus márgenes de ganancia. Lo que le queda es disminuir los costos. En este caso, pues simplemente tendría que comenzar a recortar a personal que de alguna forma compense ese aumento del básico que está teniendo en este momento. De esa forma buscaría obtener el mismo precio de venta, su mismo margen de ganancia. El empresario puede decir, ok, mantengo el número de trabajadores, mantengo mi margen de ganancia, realizo mis costos para definir mi precio, pero finalmente termino afectándole al precio de venta y eso sería la solución para mí como empresario. Y si eso replicamos por los miles de bienes o servicios que hoy en día se ofrecen en nuestro país, pues la situación va a terminar siendo complicada. Por eso, ustedes también de seguro escucharon en una entrevista realizada a Guillermo Lazo por sus redes sociales que mencionaba que desde enero comenzarían los créditos del 1% a 30 años de plazo, con qué fin de motivar a la reactivación de la producción. En economía no se puede decidir tomar una decisión sin analizar los efectos de esa situación porque obviamente es un efecto dominó que se termina produciendo y que la economía es muy sensible a los cambios. Y no se diga este que está relacionado con los sueldos. ¡Listo! Así que super pilas con esta información del aumento del básico. No tengan esta ilusión monetaria respecto a pensar que sí está bien el aumento del básico y listo, sin analizar los efectos que conllevan este aumento. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.